Porque en barrio Malvinas Argentinas, los vecinos denuncian que menores rompen las luminarias con todo el costo que eso implica y por eso intentan llamar la atención de los padres de los chicos que se encargan de romper las luces de ese sector. Vamos a hablar con el presidente del centro vecinal, Mauricio Huizo, quien está en contacto telefónico con nosotros, mientras observamos allí en imágenes los menores en momentos que proceden a la rotura de las luminarias de esa zona de la ciudad. Recordemos en barrio Malvinas Argentinas. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero te saluda. Hola, ¿qué tal Germán? Buenas noches. ¿Cómo te lo dices? Muy bien, gracias por atendernos. Mauricio, bueno, contanos cuál es la situación, cuánto hace que se viene dando, cuáles son las medidas que ustedes están tomando o piensan tomar en todo caso. Mira, el tema acá, bueno, es una sorpresa también, digamos, que los chicos están rompiendo por juego o algo el tema de la luminaria. No podemos decir nada, digamos, al tema, digamos, como si fuera, digamos, de la policía o está en la culpa, digamos, de la municipalidad o de la ciudad o nadie, porque en realidad, digamos, esto es un problema a nivel conducta de los padres, en general, a los chicos de no romper la luminaria o romper un juego en una plaza o romper cualquier espacio público. En ese momento, ¿cuál es el problema? Que con la inseguridad que hay en todas las ciudades, porque vamos a ser muy claros, digamos, hay inseguridad en todo lo que es, digamos, María o de Nueva, o donde vos quieras, el tema de la luminaria, si al romperla, la gente de lo ajeno corre el riesgo, digamos, le pueden entrar a robar. Entonces, es un problema grande y nosotros tenemos más solidaridad por el tema, digamos, que nos vemos padres porque tiene que ser alguien cercano al barrio, que esté jugando en la laguna o que estén por ahí cerca, pasando por ahí para que estén rompiendo directamente con gomera. Y es un problema grave. Seguro, seguro. Es un problema que acrecienta la sensación, por lo menos, de inseguridad al no disponer de esa iluminación para ese sector. ¿Es un problema que ustedes vienen detectando desde hace tiempo o es reciente, Mauricio? Mirá, en realidad, digamos, pasó dos o tres veces que van rompiendo las iluminarias. No te voy a decir, digamos, porque en la plaza también la han roto a veces. Entonces, tenemos que todo porque lo vemos o es por juego o por otra cosa. Nosotros, digamos, cuando pasa que vemos a alguien más raro en el, digamos, pasa una externa que no es del barrio, automáticamente llamamos a la policía 101 y la policía siempre viene, se da la vuelta, ve qué es lo que pasa. Pero en estos casos, vos lo dices que, digamos, que pasó a las doce del día a día. O sea, algo que, la verdad es más que todo de maldad. O sea, no sabemos cómo lo podemos solucionar. Por lo decir, la policía tampoco le podemos solucionar porque tampoco puede tener un patrullero en cada esquina. Creo que en esto tenemos que ser como soldados, ¿no? Tener un poquito más responsabilidad y enseñarle a los chicos más chicos de decir, esto no se debe hacer. Y explicar el por qué no se debe hacer, no por otra cosa, que sea, digamos, hablando del mismo en la escuela o en lo que sea, pero sí, digamos, para que vean, digamos, que eso es de uno. Porque en realidad, si vos me decís, rompieron la luz, perfecto, sí, la cambian. Pero en realidad, esa luz la pagamos a todos, porque eso se paga a todos los impuestos. O sea, no es que, digamos, lo rompen y, bueno, ya se rompió. Pero después tiene todo un proceso, hay que hablar, nosotros ahora nos comunicamos con la municipalidad porque vamos a presentar, digamos, un escrito ante la policía para ver qué se puede hacer, porque en realidad, si vos lo ves al menor, esos chicos deben tener entre 10 y 13 años, no creo que sea más de eso, no se ve ni en la cara, pero para ver qué se puede hacer con los padres que por lo menos, digamos, se hagan cargo de lo que están envolviendo los chicos. Por supuesto, Mauricio, esto se ve, también se observa en otros sectores de la ciudad, en otros barrios, por lo menos lo han manifestado otros colegas tuyos de otros sectores de la ciudad. Y hay en otros sectores de la ciudad, digamos, hay efectos que rompen y luminarias. Lo que pasa es que cuando rompen y luminarias lo que hacen es que la gente esté oscura, vos fijate que el tema ahí es en la calle de Misión y Mendoza, o sea, que estamos... El barrio Marlinas, Argentina, Marlinas llega hasta la autopista, entonces, hasta que ahora empiece todo el procrear, todo, eso sería como si fuera el límite del barrio Marlinas, Argentina. O sea, que ahí empiece como si fuera el campo, pero ahora está empezando a llamar a ver todos los tíos. Entonces, si se siente que hay descubierto, puede decir, no tener luminación, cualquier persona en estos momentos, digamos, con la seguridad que hay, puede pasar y pueden robar en alguna casa o en cara, como han hecho en algún momento en la plaza. Por eso te digo, hay cositas que, en realidad, digamos, por lo que yo hablo con los centros vecinales, sí hay vandalismo, no en todos los sectores, pero hay sectores puntuales que sí pasan. Mauricio, te agradecemos el contacto y espero que de alguna forma se llegue a una pronta solución. En este caso, bueno, tomando acción, responsabilidad los padres por el daño que producen sus hijos. Más allá de que sea una travesura, por supuesto, ocasiona un daño y afecta la sensación de inseguridad. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por hablar. Nosotros los invitamos aquí a hacer la primera pausa de esta noche.